Música Es un honor enseñarme a ser cabrón Poco a poco fui creciendo en este chavalón Mi madre con su respeto ella me donó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me enseñó a ser verdadero De comportarte mágico en un poder Y de su mundo mi vida cambió La mía me lo fue tumbado Acá lleve ese niño que yo siempre pienso Pues bajo que no es al sol en su esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no me han salido Música Música Hermano que en paz descanse siempre es un chingo Yo lo llevo en la mente y en el corazón El carnal me ha acabado hasta el fuego Gracias por todo carnales un abrazo Por humorales en la sangre que voy yo Orgulloso de estar en la familia que estoy A mi hija un saludo siempre me vea Diferente madre pero aquí yo soy carnal Me cuento con los dedos de mis hermanos Algunos no son solo amigos Y otros como hermanos donde están los que decían Que nada lograría Pues empiezan desde cero Para adelante todo lo llegaba Te offense solo A mi hija un saludo Justin Morales A mi hija un saludo Es que camino queERO Música